Portonazo en la cisterna, ya la tenemos ahí en pantalla a Javiera Salazar que nos tiene los detalles. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Roberto, gracias. Saludos a Karina también. Claro, como contabas, hubo una cerrona anoche, perdón, un portonazo en la comuna de la cisterna. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la tarde de ayer. Javier, era justamente un padre con su hija que fueron víctimas de unas personas que los abordaron, los hicieron descender del vehículo muy violentamente. Es más, fueron cuatro personas, cuatro sujetos que los hicieron descender con la presencia de armas de fuego, los cuales obviamente las personas estaban sumamente inquietas, sobre todo la persona, ya que era justamente, estaba con su hija, solamente ellos dos. Descienden y es ahí donde los delincuentes se suben al vehículo e intentan arrancar con este pello que justamente estaban tratando de sustraer. Y es en ese momento que hacen una mala maniobra y terminan chocando con un poste antes de poder huir. Y justamente hay una patrulla de, perdón, dos carabineros en motocicleta y se percatan de aquello y los terminan deteniendo. Vamos a escuchar entonces cuál fue el ambiente de lo que este choque generó, producido de este portonazo frustrado finalmente. Claro, ahí lo podíamos ver entonces en las imágenes. Está justamente este choque que se generó por este portonazo que finalmente ellos mismos nos frustraron debido a que por su mala maniobra terminaron chocando este poste y terminaron luego detenidos por carabineros. Cabe destacar que estas personas fueron detenidas y dos de ellos son menores de edad. Pasemos a escuchar entonces lo que carabineros nos señalaba respecto a estas cuatro personas detenidas. Se logra la detención de cuatro sujetos, de los cuales dos adultos y dos menores, lo cual en momentos antes intimidan a una persona que se encontraba estacionada en compañía de su hija, lo hacen descender y además le sustraen sus teléfonos celulares. Gracias al rápido accionar que mantenía Carabineros en el sector, logramos la detención de estos antisociales. Este hecho se le comunica a la fiscalía, los cuales tres de ellos pasarían a control de detención y uno sería informado al juzgado de la familia y entregado a sus padres. Lo que pasa es que yo estaba en el patio y apareció un río raro, un auto, y venía haciendo un río y claro, venían unos tipos arrancando en una cameta que quedó al medio de la calle y en ese instante fue cuando abordaron a una gente que estaba ahí esperando fuera de una casa y solamente iba a asomir porque estaba haciendo algo en el patio y los vi cuando estaban amenazando a una señorita, parece que era la esposa del joven. Y nada más, pues después arrancaron ellos solamente. Entonces ahí escuchábamos las palabras de Carabineros y de algunos vecinos que estuvieron presentes a la hora de este asalto que ocurrió en la comuna de La Cisterna. Un lamentable asalto que terminó frustrado gracias a la rápida presencia policial y también a la mala maniobra. Sin embargo, cabe destacar que eran dos menores de edad, los delincuentes, y uno de ellos incluso tenía 12 años, una persona totalmente, un niño prácticamente. 12 años, increíble, increíble. Bueno Javi, excelente trabajo y en cualquier minuto volvemos contigo para más informaciones de lo ocurrido en las últimas horas acá en Santiago. Gracias. Gracias Javira.